Presidente AMLO respalda a la jefa de gobierno tras el atentado al Secretario de Seguridad de la Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su respaldo a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, tras el atentado al Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, ocurrido la mañana de este viernes. Nuestra solidaridad, nuestro apoyo total, completo, absoluto a la jefa de gobierno, a los integrantes del equipo de seguridad pública de la Ciudad de México. El informe preliminar habla de que el jefe de seguridad pública está herido, pero sí hay fallecidos en este atentado, expresó. Aseguró que todo esto tiene que ver sin duda con el trabajo que se está llevando a cabo para garantizar la paz y la tranquilidad, tanto en la Ciudad de México como en el país, indicó que conforme avance el curso de las indagatorias, actualizará la información de los hechos ocurridos en Paseo de la Reforma en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, alrededor de las 6.38 de la mañana. Gabinete de Seguridad se reúne en Michoacán. El jefe del Ejecutivo encabezó la reunión del Gabinete de Seguridad y la conferencia de prensa matutina en Morila, Michoacán, entidad en la que, de acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la mayoría de los delitos muestran una reducción considerable, a excepción de la extorsión y la violación, que van al alza. El presidente reafirmó que el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina en las tareas de seguridad pública ha sido fundamental para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. aseguró que desde el Poder Ejecutivo defenderá la contribución de las Fuerzas Armadas y la consolidación de la Guardia Nacional. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Muy bien, pues este es el informe en general en Michoacán y abrimos. Antes, queremos informar, seguramente ya ustedes lo saben, hubo un atentado al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. ya informó de manera preliminar la jefa de gobierno, Claudia Semba. Vamos a tener también nosotros información. Posteriormente, vamos a estar aquí en Morelia porque vamos a inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional y vamos a informar al pueblo de México, desde luego aquí en Morelia. Desde luego expresamos nuestra solidaridad, nuestro apoyo total, completo, absoluto a la jefa de gobierno, a los integrantes del equipo de Seguridad Pública de la Ciudad de México. El informe preliminar habla de que el jefe de Seguridad Pública está herido, pero sí hay fallecidos en este atentado. Todo esto tiene que ver, sin duda, con el trabajo que se está llevando a cabo para garantizar la paz y la tranquilidad, tanto en la Ciudad de México como en el país. Eso es lo que puedo decir. Ahora, tuvimos el informe desde que estábamos en la reunión de seguridad y hablamos de otros temas, si les parece, para luego profundizar sobre esta información. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.